Ok. Ok, muy bien. Yo empecé ya esta grabación. Luis, vamos a devolverte como hospedador. ¿De acuerdo, Luis? Estoy aquí, se está grabando. A ver, déjame probar un segundo. Ah, no. Ya, sí. Perfecto, Luis. Ya tú estás como hospedador y aquí continúa la grabación. ¿Sí? Entonces, un segundo. Quiero ver acá. Sí, no sé si, bien, no sé si me pueden ver. Bueno, a ver, un segundo, entonces, un segundo, un segundo. A ver, un segundo, por favor, y lo voy a poner aquí. Ya, ahora sí, muy bien. Ah, ahora, yo pago aquí un... Sí, se está escuchando como un eco. Sí, está. Ya, ya está. Ahora sí. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿sí? Espero que Luis pueda hacer la transmisión. Me dice que no la aparece, lamentablemente, pero ya se está grabando. Entonces, iniciamos esta grabación dándole la bienvenida a todos los que han podido asistir a esta sesión para la conferencia de la licenciada Alessandra Gamarra. Y también, bueno, iniciamos con una disculpa para todos los que vayan a ver y escuchar esta grabación luego en su momento, porque por algunas razones que desconocemos, se nos han desaparecido las opciones de compartir en otras plataformas, como fue nuestra intención, para poder incluir a los más de 5.000 interesados, 5.000 inscritos, sinceramente no habíamos calculado tal número, nos alegra muchísimo, lo cual, obviamente, vamos a prepararnos mucho mejor para tener otras actividades, otras presentaciones también de Alessandra Gamarra, ya te estoy comprometiendo, para actividades con nosotros, con el Centro de Estudios Orientales, a lo mejor un curso, sería interesante. Ah, claro, yo encantada, yo encantada, por supuesto. Y bueno, entonces, no sé si Luis puedes, tienes, ah, no, no puedes, ok, yo voy a hacer la presentación, la expositora en esta oportunidad, como acabo de mencionar, es la licenciada Alessandra Gamarra, que hace relativamente poco, puedo decir, sustentó su tesis de licenciatura con una temática que justamente es la que nos reúne en esta oportunidad. Ya en su momento, cuando la licenciada Gamarra iba a sustentar su tesis, pues generó todo un revuelo en las redes, lo cual, desde el lado de la academia, nos ha gratamente sorprendido. Significa que hay un amplio campo de investigación que se está abriendo campo con tesis, por ejemplo, como de la licenciada Alessandra Gamarra, que es colaboradora también en nuestro Centro de Estudios Orientales, ya he dado algunas presentaciones anteriormente presenciales en nuestro auditorio de Humanidades. También es predocente en nuestra Casa de Estudios y, como hace unos citantes acabo de decir, ya la estoy comprometiendo para otras actividades en nuestro Centro de Estudios Orientales. Sin más, porque yo sé que usted está aquí para poder escucharla a ella, te cedo la palabra a Alessandra. Bueno, voy a compartir mi pantalla de una vez para poder poner la presentación y empezar. Bueno, antes de comenzar, quisiera agradecer a todas las personas que están conectadas ahorita, a las que luego van a ver el video más adelante, también a todos los que han mostrado en general interés en la ponencia, en mi investigación. Bueno, en este tiempo he constatado con mucha sorpresa también para mí cómo nos puede unir a todos, de repente, el amor hacia una historia, hacia un personaje, o también el poder utilizar una narrativa como punto de partida para una reflexión sobre los fenómenos y los problemas que aquejan a nuestra sociedad, no al mundo real. Entonces, en este caso, mi conferencia lleva el audaz nombre de ¿Qué harías con el odio del mundo? El discurso de solución al ciclo bélico de violencia representado en el anime Shonen Naruto Shippuden a partir del relato de Nagato Pain. En realidad, denme un momento, quiero minimizar esto, porque no estoy viendo. Ok, ya, ahora sí. No estaba viendo bien, ahora sí. Un segundo. Quiera saber si sería posible, Ricardo, que me apoyes para poder hacer algo con la barra de encima, con la barra del Zoom, que no me deja ver bien mi presentación, y no sé si ustedes la están viendo, porque yo no la veo bien. Está bien. ¿Está bien? Está bien, yo no la estoy viendo bien. Sí, denme un segundo, entonces. Yo no la veo bien. De hecho, creo que puede bajar la barra, o sea, la arrastra hacia abajo y la barra se quita. Oh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿A quién me aviso? ¿Mía creo que se llama? Muchas gracias, Mía. Sí, de nada. Gracias. Bueno, como les quería comentar, en realidad esta ponencia nace un poco como una, a partir de una de las preguntas que me hicieron en la sustentación de mi tesis de licenciatura, donde uno de los miembros del jurado me preguntó, a partir de los hallazgos de mi investigación, ¿cómo frenar los ciclos bélicos de violencia? O sea, si la serie planteaba una estrategia específica al respecto y cómo lo veía yo, ¿no? Como investigadora, qué tan posible o realista era, ¿no? Y bueno, lo primero que yo pensé fue que era una pregunta muy parecida a la que le hace Nagato a Naruto en la cueva, y donde él le dice, ¿no? ¿Qué harías con el odio del mundo? Que es una cuestión súper desafiante porque prácticamente le está preguntando cómo conseguir la paz mundial, ¿no? Entonces, me pareció un punto de partida interesante para poder aproximarme a las conclusiones de mi tesis de licenciatura, y un poco a lo largo de la exposición voy a, a partir de lo que yo encontré del análisis de discurso del relato de Nagato Penning, Naruto Shippuden, voy a tratar de discernir más o menos cuál es la respuesta que se plantea, ¿no? Más allá de la que dice literalmente Naruto en la misma historia. Pero antes de iniciar algunas cuestiones introductorias, yo asumo que la mayoría de los presentes saben que es Naruto Shippuden, pero quizás algunos están aquí de repente invitados por alguno de sus amigos, o de repente han venido por curiosidad, ¿no? por encontrar una tesis basada en este anime, y para eso voy a hablar un poco sobre mi objeto de estudio. Es Naruto Shippuden, es una serie de animación japonesa que se transmitió entre los años 2007 y 2017 por TV Tokio, cuenta la historia del joven ninja Uzumaki Naruto, quien lleva sellado dentro de sí una bestia de energía, conocida como el Kyuubi, que en el pasado atacó su aldea. Esa es la razón por la que los habitantes rechazan a Naruto como si se tratara de la bestia misma, y ese es el motivo también por el cual él se propone convertirse en el jokal, que es el jefe de su aldea, y ninja más importante de la misma, para poder conseguir el negado reconocimiento de todos. Naruto Shippuden es una secuela de una serie previa, que es Naruto, ¿no? Lleva el mismo nombre del manga base de la autoría de Kishimoto Masashi, y al inicio de Naruto Shippuden, o sea, esta historia comienza cuando Naruto regresa después de un viaje de cerca de dos años y medio, donde se fue a entrenar con su maestro Jiraiya, y ahora él es un adolescente, lo cual hace que se aproxime de manera distinta a su labor como ninja, va conociendo más de las complejidades de su mundo, al mismo tiempo que tiene contacto con nuevos contextos sociales, otras aldeas, y con otras personas. Yo específicamente en mi tesis analizo el arco de, perdón, del asalto de Payne, cuatro secuencias a las cuales me voy a referir más adelante, a lo largo de la exposición. Otro punto importante es que Naruto Shippuden es un anime shonen, es decir, es un anime dirigido a la demografía de varones adolescentes entre los 12 y 18 años. Para mí esto fue un punto muy importante, ya que estamos hablando de un producto masivo pensado para una audiencia joven, que a pesar de que considera necesario mantener el tema del entretenimiento, lo considera un elemento clave, igual trata de buscar un balance con la reflexión social, que es un poco en la línea donde va mi investigación, y como les digo, una de las razones por las que yo decidí analizar esta serie. Bueno, otro de los elementos esenciales para poder entender mi tesis es el concepto de discurso. De acuerdo con Don Manferklo, los discursos son modos de significar áreas de la experiencia desde una perspectiva determinada. Yo lo que hice en mi tesis fue analizar las decisiones que se tomaron a nivel de la narrativa y a nivel del lenguaje audiovisual. A partir de ello hice un análisis de contenido, hice una triangulación teórica con la teoría sobre el ciclo bélico de violencia, al cual también me voy a referir más adelante a lo largo de la exposición, y luego realicé un análisis de discurso, tratando de entender cómo la serie significaba a los ciclos bélicos de violencia, qué decía al respecto de este tema. Me parece que alguien está levantando la mano, no sé si es porque hay algún problema con el audio, no sé si es... Ricardo, ¿todo está bien? ¿Todo está bien? Porque veo a algunas personas levantando la mano. No, es correcto, está bien. Las preguntas van a ser al final. Ok, perfecto. Ya, entonces... Pero para entender el concepto de ciclo bélico de violencia, primero hay que entender qué es la guerra. La guerra es, de acuerdo con Carl von Clausewitz, es un acto de violencia. Es decir, hay personas que se infringen daño entre ellas, y no solamente hay un daño físico, es decir, heridas o muertos, sino también estos efectos visibles de la violencia dejan huellas emocionales. Y eso es lo que Johan Galtun llama efectos invisibles de la violencia bélica, que incluyen a los deudos, personas traumatizadas, adicción a la venganza, depresión general, y odio generalizado. Cuando yo estaba en la universidad, estaba llevando un curso de ciudadanía y responsabilidad social, empecé a pensar en esto, ¿cómo podemos construir la paz social cuando hay tantas personas en la sociedad que cargan dolor, odio y deseo de venganza a raíz de conflictos previos? Esa también fue una de las razones por las que también me interesó el tema y analizar Naruto Shippuden. Bueno, como les digo, estos sentimientos, estas huellas emocionales que quedan en las personas, ¿cierto?, pueden mantenerse simplemente a nivel de los sentimientos, pero también pueden derivar en actitudes, y también pueden manifestarse en acciones, en actos violentos. Es decir, la venganza es una posibilidad. Y justo en esa línea entra el concepto del ciclo de violencia, que es el concepto que yo cito desde el Cycles of Violence Workgroup, que señala que un ciclo de violencia ocurre cuando un grupo de personas se queda atrapada en un proceso circular o de escalada que perpetúa la comisión de actos violentos. Entonces, en este esquema tenemos a un victimario que comete un acto violento contra una víctima. Esto deriva en efectos visibles de la violencia, lo que les señala, pueden ser heridas, pueden ser muertos. Y esto detona a su vez efectos invisibles de la violencia, odio, dolor, deseo de venganza. Esto puede generar en la víctima un deseo de venganza, que puede detonar en un acto violento. Esta vez ahora la víctima se convierte en el victimario. Y el victimario se convierte en la víctima. Nuevamente, se generan efectos visibles de la violencia, efectos invisibles, y el círculo se repite. Que puede hacer que esto, como digo, se perpetúe o aumente en intensidad la violencia. Además de tener en cuenta este esquema, hay que considerar que, como les señalaba, los sentimientos pueden permanecer en las personas. En ese sentido, podemos hablar de que la guerra terminó, de repente se firmó un tratado de paz, pero las personas siguen manteniendo estas emociones que pueden detonar en un nuevo conflicto armado. Y esto, esto, digamos, convierte a la paz en una especie de periodo de preparación para el siguiente conflicto armado. Y, retomo la pregunta del comienzo, ¿qué harías con el odio del mundo que es la base de los ciclos de violencia y los ciclos bélicos de violencia? Porque yo específicamente me centro en los ciclos de violencia que son originados a partir de una guerra o que derivan en una. Entonces, a ver, si vamos a la historia, el enfrentamiento de Naruto contra Nagato termina en realidad en el episodio, si no me equivoco, puedo tener un error con los números, es el 168, en el que Naruto lanza su último Rasengan contra el último de los Pein, que son estos cuerpos, una especie de cuerpos títere que maneja este villano, que es el villano de este arco narrativo. Allí pudo haber muerto Nagato, por falta de chakra, pudo haber sido también capturado simplemente y la historia pudo haber terminado allí. Incluso en un momento ciertos miembros de Konoha, para los que recordarán, el papá de Shikamaru y el papá de Ino, sobre todo el papá de Ino, le dice a Naruto que para qué va a ir a hablar con Nagato, porque él es un criminal, básicamente lo que merece es un castigo y habla con mucho odio hacia él, naturalmente, por todo lo que hizo Nagato. Entonces, sin embargo, Naruto desea ir a conversar con Nagato Pein. Y dentro de la historia básicamente es por dos razones, una, porque ambos han compartido el mismo maestro, que es Jirai, o sea, en teoría han tenido la misma formación, han sido expuestos a los mismos ideales, digamos, los ideales que pudo haber tenido Jirai pueden haber sido transmitidos a ambos, sin embargo, a pesar de esa condición igual de los dos, Nagato se volvió un asesino, se volvió un asesino, la palabra correcta en este caso, bueno, considerando los crímenes de Konoha sería caso genocida, ¿no? Genocida. Y esa es una de las razones. Y la otra razón es que Naruto también se pregunta cómo esta persona también puede tener algo de razón en sus palabras, ¿no? Y eso es lo que él sintió cuando estaban luchando, ¿no? Específicamente me refiero al famoso monólogo de la cadena de odio, ¿no? Él, cuando Naruto lo escucha y lo compara con sus propios sentimientos, no encuentra verdad las palabras de Nagato sobre el dolor, el odio y el deseo de venganza, ¿no? Entonces, él desea resolver estos dos conflictos que lleva dentro de sí, estas preguntas, y por eso va a hablar con Nagato. Y la serie le dedica aproximadamente casi cinco capítulos, aproximadamente, a una conversación básicamente entre los dos, entre el héroe y el villano. Y para entender un poco la razón de esto, propongo revisar el concepto de ideología de Theon Bandit, que señala que la ideología son las creencias cognitivas fundamentales que están en la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo. Ha habido mucho debate en torno al concepto de ideología, a veces se le asocia con la idea de Dogma, ¿no? Que es algo, una creencia súper cerrada que no admite variación o no admite otras creencias adicionales. También a veces inmediatamente se asocia a la ideología con las ideologías negativas o las ideologías falsas, no sé, por ejemplo, con el racismo, ¿no? Sin embargo, yo me pliego un poco, me uno a lo que plantean muchos teóricos que venden a la ideología más como un concepto abstracto que puede tener variados contenidos. Y del mismo modo, la ideología uno la adquiere en su vida en sociedad. Entonces, uno, un individuo puede pertenecer a distintos grupos sociales, a partir de los cuales aprende distintas ideologías y todas ellas forman parte de esa misma persona, ¿no? Es un proceso más flexible, ¿no? Este proceso de aprehensión. Y también puede ser que las ideologías cambien a lo largo del tiempo y también cada individuo aprende la ideología de manera distinta porque cada uno de nosotros tiene una biografía particular, ha crecido en un contexto particular, tiene una personalidad particular. Entonces, todos estos elementos hacen que todo este proceso y las creencias y la retroalimentación de las mismas sea más dinámico, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta y yo al analizar sobre las cuatro secuencias que analizo me percaté desde la primera, ¿no? En el caso de la primera que analizo que Naruto llega a la cueva, cuando Naruto recién se encuentra con Nagato, es que había un interés en ahondar en la ideología de, primero, ahondar un poco más en la ideología de Nagato, ¿no? Pero, ¿de qué va la ideología de Nagato Pain? Bueno, básicamente algunas de las creencias que maneja es la imposibilidad de paz en el mundo ninja, ¿no? Él señala que se vive en una cadena de odio, ¿no? Que fundamenta un ciclo bélico de violencia sin fin, ¿no? Que es inevitable usar la violencia y también es inevitable sufrir efectos invisibles a causa de ella, ¿no? Todos estos que le señalaba, ¿no? Los deudos, el dolor, el deseo de venganza, el odio, ¿no? Y estas son las creencias que justifican también su, el plan de Nagato, ¿no? Lo que él pretende es construir un arma, ¿no? Un arma con la que pretende, él señala, ¿no? Como es imposible la paz en un sentido ideal, digamos, lo que él pretende es con esta arma detonar guerras, que las personas sufran y padezcan los efectos visibles e invisibles de las mismas y de este modo decidan ya no volver a recurrir a conflictos armados, ¿no? De esta manera se van a tener una especie de periodos de paz, entre comillas, ¿no? Como que de ausencia de guerra. Pero el Nagato lo que señala es que el ser humano olvida. En ese sentido, o sea, no aprende de sus errores y va a ser necesario volver a utilizar el arma para que recuerde nuevamente todo lo que se padece en la guerra y así, digamos, que tenga, ¿no? Como les digo, periodos de cierta paz, Entre comillas, otra guerra y así sucesivamente. Nagato señala incluso, ¿no? Que los seres humanos se lastiman entre ellos hasta de manera involuntaria, no inconsciente, ¿no? Y ese daño ya de por sí puede detonar odio, puede detonar violencia y venganza, ¿no? Entonces, sin embargo, Inisa Malesevic señala que el ser humano no se encuentra ni muy dispuesto ni es muy capaz de emplear la violencia. Así que este tiene que pasar por un proceso de ideologización para que decida recurrir a actos violentos. En ese sentido, yo también apoyo a lo que señalan varios teóricos de que no es que el hombre nazca inherentemente violento, sino que es a partir de su vida en sociedad que experimenta o presencia la violencia que la significa de una determinada manera y considera que es correcto utilizarla o no, o sí bajo ciertas circunstancias, etc. Y básicamente lo que yo encontré a partir del análisis de Naruto es que lo que ellos proponen es ahondar en la ideologización en la violencia de Pain. Entonces, antes que simplemente matar o detener a los victimarios como Nagato Pain, lo que proponen es ahondar en la ideologización, entender cuáles fueron los factores individuales y sociales para que una persona decidiera adquirir esta ideología y luego esta le sirviera para justificar toda una serie de actos violentos y de crímenes. Eso es básicamente lo que se hace, y esto se condensa narrativamente en el relato de guerra. De acuerdo con Liliana Pérez y María Teresa Uribe, un relato de guerra es una narración contada por los personajes involucrados en un conflicto armado y suele revelar el papel desconocido del narrador en el estado bélico y está dirigida a narratarios jóvenes o personas ajenas al conflicto armado. Básicamente la mayor parte de la conversación entre Naruto y Nagato Pain es un relato de guerra en el que Nagato cuenta cuáles fueron sus experiencias en el conflicto armado y se lo cuenta a una persona que no solamente no conoce su vida sino que es un joven que tampoco conoce nunca experimentado un estado bélico. Y dentro de este relato de guerra lo componen dos secuencias que yo analizo que son la muerte de los padres de Nagato y la muerte de Yajiko. A partir del análisis de estas dos secuencias hay dos cosas que me gustaría destacar y que pueden un poco guiarnos en la respuesta que plantea la serie. La primera es que los padres de Nagato mueren asesinados por un par de soldados en el marco de la Segunda Guerra Mundial Ninja y esto ocurre cuando Nagato es un niño y él es testigo de este hecho que obviamente termina siendo traumático para él. Eso en el caso de sus padres. En el caso de la muerte de Yajiko nuevamente su mejor amigo se suicida pero es de cierta manera presionado a suicidarse por el jefe de su aldea Hanson que buscaba destruir la organización que ellos habían construido para poder trabajar en favor de la paz. Y esto nuevamente la muerte de Yajiko es otro hecho que presencia Nagato. Yajiko era casi como su familia casi igual que sus padres y él incluso tiene un papel bastante digamos importante en su muerte porque él llevaba la kunai que finalmente es la que le quita la vida a Yajiko. Entonces si tendemos en cuenta estas dos cuestiones y regresamos un poco atrás regresemos al arco anterior el arco del cuento de Yirai el galante que se da el enfrentamiento entre Yirai el maestro de Naruto y Nagato y el mismo Nagato allí tenemos una pequeña una primera visión de la infancia de Nagato pero no se nos cuenta nada sobre el tema de asesinato de sus padres solamente vemos un pequeño un pequeño avance de ellos que conoce a Yirai y está ahí con un anillágico luego pasan toda una serie de capítulos encontramos a Payne Payne mata Yirai luego Payne va con hoja destruye con hoja entonces tenemos esta idea nosotros como espectadores de Payne como un como un criminal como un asesino como un victimario luego tenemos el relato de guerra que lo que hace es nos lo muestra básicamente como un deudo y un testigo de la violencia bélica de ese sentido narrativamente se complejiza al personaje y nuevamente se apunta un poco a cuáles fueron cuáles son las circunstancias que tuvo que experimentar y que de cierta manera lo llevaron a tomar algunas decisiones que lo llevaron a su presente eso por un lado y el segundo punto que quería destacar además de que ahora lo identificamos como deudo y testigo de la violencia bélica es el hecho de que los soldados que mataron a sus padres pertenecían a con hoja y la muerte de Yajiko no solamente es orquestada por el jefe de su aldea Hanzo sino que este se había aliado con Danzo que era una bueno sigue siendo en ese momento de la historia una figura importante dentro de con hoja una figura de poder más allá que bueno en con hoja no se enteraran necesariamente del hecho él representa un poco a con hoja para a los ojos de Nagato entonces nos damos cuenta que si bien en algún momento de la historia se plantea que Naruto podría empezar un ciclo de violencia una seguir digamos con la cadena de odio al vengarse de Nagato por la muerte de Viraya aquí ahora se nos plantea que el villano que Nagato lleva años envuelto en un ciclo bélico de violencia y esos son dos puntos importantes a destacar porque nuevamente planteo lo que se presenta también en el relato de guerra son ciertas circunstancias del contexto que experimentó Nagato Pein y sobre las que también me gustaría llamar la atención desde un ámbito teórico a partir de mi análisis uno de esos elementos es el tema de la violencia invisible Johan Galton plantea la idea de un triángulo de la violencia en la parte de arriba del triángulo está la violencia visible la violencia directa la que se manifiesta en heridas en el cuerpo digamos luego esta que se encuentra arriba se encuentra sostenida por otros dos elementos que forman lo que él llama la violencia invisible esta la componen toda una serie digamos las raíces sociales y en el sistema de la violencia visible entonces parte de esta violencia invisible la compone la violencia cultural que de acuerdo con Johan Galton incluye todos los aspectos de la cultura que legitiman la violencia en la sociedad si damos de repente un paso atrás y vemos en perspectiva el mundo ninja los shinobi son básicamente son soldados ellos emplean una serie de artes naturales y técnicas físicas para en dos motivos específicamente uno es la defensa de su aldea como fuerza militar ante un conflicto armado es la defensa de su aldea y en general es defender a sus compatriotas y a los inocentes y por otro lado está el empleo de estas mismas artes para cumplir la misión una misión que puede ser encargada por su misma aldea o puede ser también encargada por otras también ellos son una especie de también mano de obra para otras aldeas que les encargan misiones y ellos obtienen una retribución monetaria por la misma en ese sentido si nos ponemos un poco miramos un poco más a fondo a veces ocurre que se emplean estos dos motivos la defensa de la ley de los inocentes y el cumplimiento de la misión para en realidad disfrazar conflictos en donde el verdadero móvil es la ambición nosotros somos los merecedores de recursos y se los vamos a quitar a nuestros enemigos a los otros también puede justificar conflictos basados en la venganza ellos merecen pagar por lo que nos hicieron antes ahí hay una revancha pendiente y también puede justificar pueden ser también una excusa para justificar actos violentos basados en el odio entonces eso es algo que por ejemplo señala el mismo Minato en su conversación con Naruto primero dice hay algo en el sistema hay algo en el mundo ninja que va a hacer que vuelvan a aparecer que si siguen manteniéndose así va a hacer que aparezcan otras personas como Pain Pain digamos es como el villano de turno eso por un lado y también dice ser ninja implica manejar el odio o sea luchar contra ese odio porque los ninjas también son seres humanos tienen compañeros de equipo que pueden morir ellos mismos pueden ser heridos sus familias pueden ser heridos porque incluso hay familias donde todos los clanes casi todas las familias son ninjas y también pueden morir su familia como daño colateral de algún acto violento o parte de una guerra en ese sentido ellos pueden sufrir los efectos invisibles de la violencia y de esta manera eso puede llevar sus actos violentos en esa dirección entonces recapitulando un poco y eso por ejemplo pasa en la secuencia que mencioné antes cuando Naruto llega a la cueva primero ve a Nagato y lo dice él mismo no está exento de estos sentimientos ve al asesino de su maestro al destructor de su aldea y señala que lo odia que desea matarlo o que no puede esperar para hacerlo la primera después de que él lo provoca se lanza inmediatamente porque como es un soldado tiene menos inhibiciones para poder actuar con la violencia entonces la violencia cultural del mundo shinobi hace que el uso de la violencia los actos violentos sean parte del ser y hacer de los ninjas y si bien pueden existir estos motivos y esta serie de una especie de código para utilizarlo la venganza termina también siendo una bueno los efectos invisibles de la violencia terminan siendo otra variable y eso es lo que pasa en el caso de Naruto y es lo que pasa también en el caso de Nagato yo también siempre me pregunté cuando analicé en algún momento la serie planteará que sería interesante que ya no sean necesarios los ninjas llegaremos a esa paz ideal o de repente vamos más a una aproximación realista que de repente no eso también está lo que me pregunté a lo largo de la investigación entonces siguiendo adelante con el tema de la de la violencia cultural esta es una de las circunstancias que experimentó Nagato y parte de su ideologización la violencia cultural y los efectos invisibles que se vive como parte de la violencia cultural de Shinobi ahora otra otra cuestión que él ha experimentado es la guerra y eso sí es algo que experimentaba Nagato Pain en Naruto él recién lo experimenta más adelante en la Cuarta Guerra Mundial Ninja bueno la guerra cómo es representada específicamente me quiero referir a la secuencia del asesinato de los padres de Nagato ¿por qué? porque la manera como se representa este hecho pudo haber sido cualquier otro o sea pudimos haber visto cómo los padres de Nagato eran asesinados por un par de soldados sedientos de violencia en medio del frenesí de la batalla militar podrían haberse lanzado a matar a estos civiles sabiendo que eran civiles también podrían haber entrado a robarles podrían simplemente haber querido abusar de su poder y matarlos sin embargo lo que plantea esta secuencia es que el espacio estaba oscuro y si ven el segundo frame cuando los soldados se aproximan a ver quiénes eran el motivo de los sonidos que estaban fuera ven a tres sombras están en una guerra ven a tres sombras delante de ellos los conciben como una potencial amenaza más aún cuando luego el padre de Nagato se aproxima a querer reducir a uno de los soldados para lograr que su esposa y su hijo huyan ante esta situación el otro el otro soldado al ver que su compañero está en peligro de ser reducido decide él atacar a la otra sombra que resulta ser la madre de Nagato quien muere y luego parte de la batalla el padre de Nagato también muere es vencido y luego incluso los dos soldados se disponen a matar a Nagato pero luego lo ven y se dan cuenta que es un niño y se dan cuenta que los otros personas son son civiles y se reprochan lo que han hecho y en el acto más trágico y absurdo del momento le piden disculpas a Nagato como si en algo pudiera eso resolver o resucitar a sus padres y finalmente Nagato se deja poseer por los efectos indiciales de la violencia por el odio por la desesperación y en un impulso desata su poder y termina matando a los dos soldados entonces la pregunta es cómo esto retrata a la guerra eso me pareció también interesante la guerra en ese sentido se se define como algo clave para los ciclos de violencia y se presenta como contextos de tensión y peligro es decir es incluso creo que Nagato lo menciona en un momento en la conversación con Naruto y le dice que da a entender que no son los soldados en sí no fueron culpables de o sea más responsable fue la guerra como contexto de tensión de potencial violencia y peligro uno siempre los tanto por un lado los civiles temen que ellos mueran con un acto colateral que por lo mismo que no manejan digamos ningún tipo de habilidad militar caigan muertos sus familias también temen a los soldados de las naciones enemigas entonces reaccionan en correspondencia que fue lo que hizo el padre de Nagato del mismo modo los soldados están yendo a un territorio enemigo y se encuentran con tres potenciales amenazas que los superan en número responden en ese mismo sentido y al final terminan muriendo cuatro personas en base a una confusión originada por la tensión y peligro y violencia potencial que son parte del contexto bélico y que es lo que genera esos traumas profundos en el caso de Nagato y también certezas el mundo es así de repente no hay otra posibilidad es esto y ello puede derivar en ideologías de la violencia como la suya también puede digamos en un nivel más macro alimentar la violencia cultural y ello puede provocar más actos violentos ciclos de violencia y guerras pero como les señale antes la violencia invisible no solo la comprende la violencia cultural sino también la violencia estructural de acuerdo con Johan Galton la estructura violenta en sí misma por ser demasiado represiva explotadora o alienante demasiado estricta o permisiva para la comunidad del pueblo emplea violencia estructural y la violencia estructural para que la entendamos un poco mejor se puede concebir en dos sentidos primero en el sentido horizontal en donde se reconoce un nosotros o sea son importantes para nosotros nuestros problemas y los de aquellos que son nuestros aliados son más parecidos a nosotros y hay una indiferencia hacia los predicamentos conflictos y problemas de los otros de ellos los que son diferentes a nosotros que no son nuestros aliados que están una cierta lejanía con nosotros y eso es un poco lo que pasa lo que es la situación de la aldea de Nagato de Amegakure Amegakure es una aldea pequeña que se encuentra ubicada alrededor de países potencia como el país del fuego entonces cuando en la misma historia se cuenta este punto que cuando ellos desataban sus guerras se peleaban tenían lugar las luchas en Amegakure en esta aldea pequeña y cuál era el resultado destrucción material muertes de inocentes quedaban huérfanos de guerra como Nagato no habían refugiados se acrecentaba la pobreza entonces en suma tenían toda una serie de problemas que les eran ajenos e indiferentes frente a los cuales se tienen indiferencia estos países potencia grandes a ellos les importaba su conflicto les importaba que las luchas en sí no llegaran a traspasar sus murallas que no llegara a sus ciudades que no afectara a sus habitantes y como resultado pues Nagato creció en ese contexto desde que era niño Nagato tuvo que robar para comer su ciudad estaba prácticamente destruida todo el tiempo tenían que tener cuidado con las bombas no morir como parte de la lucha y ellos eran niños que estaban básicamente a su suerte porque no es que tampoco el gobierno de Megacure o la autoridad en ese momento que era Hanzo hiciera algo por estas personas eso es en cuanto a la violencia estructural en el sentido horizontal ahora me quiero referir a la violencia estructural en un sentido vertical que para mí es algo que se ubica en la secuencia de la muerte de Yashiko y aquí creo que es importante señalar un punto o sea Nagato sufre el trauma de la muerte de sus padres y él pudo haber ya desde ese momento desarrollado una cierta ideología muy similar a la actual a la de Nagato Pei me refiero a que desde ese momento ya pudo haber desarrollado una ideología como la que maneja en el arco Asalto de Pei sin embargo luego poco después conoce a Jiraya a su maestro y su maestro le enseña una posibilidad distinta le enseña el deseo comparte con él el deseo de querer alcanzar la paz de querer encontrar una solución al odio del mundo ninja y le comparte esa esperanza con él y también le da la confianza le señala por el hecho de que Nagato tenía el Rinnegan tú eres un llamado por tu poder a trabajar en favor del pastor tú puedes ser el salvador del mundo y con esa esperanza Nagato junto con Yashiko su mejor amigo y su mejor amiga Conan los tres fundan a Patsuki un poco con el sentido de crear una organización que trabajar en favor de la paz incluso en un momento se señala que los miembros de Akatsuki estaban formados por personas de distintas aldeas y que buscaban ser un poco como que independientes de estos países grandes y durante la tercera guerra mundial ninja que es cuando muere Yashiko ellos fungen como intermediadores como para poder ayudar en las negociaciones de la paz al menos el jefe de su aldea Hanzo los llama con ese motivo sin embargo Akatsuki estaba ganando en ese momento un hombre importante y eso era algo que a Hanzo le preocupaba al jefe de Amegakure de que le podían quitar en alguna medida el poder entonces él se alía con con Danzo este este Shinobi de Konoha que aspiraba a convertirse en el Hokage de Konoha en el jefe de esa aldea entonces decían hacer un trato él iba a ayudar con Akatsuki y Hanzo lo iba a ayudar a él con su deseo de ser de apoyarlo en sus metas personales y esa es la razón por la que bueno ellos dos juntos los emboscan capturan a Konoha y lo obligan a Nagato a matar a Yajiko Nagato no puede naturalmente y lo que hace Yajiko decidió salvar a sus amigos es lanzarse contra la kunai que tenía en la mano Nagato y se suicida y muere entonces tenemos por un lado bueno y con él también mueren el resto de los miembros de Akatsuki solamente quedan vivos Nagato y Konan que luego refundan Akatsuki con otro propósito pero ahí digamos que muere el Akatsuki de Yajiko y el Akatsuki que seguía la meta de Hiraya de encontrar una posibilidad de enfrentar y solucionar el odio en el mundo ninja y que es lo que señala esto tenemos un grupo de personas que tienen la intención de trabajar en favor de la paz pero no tienen el poder para hacerlo no tienen el nivel de influencia tanto para poder alcanzarlo sin embargo tenemos a un par de personas Hansu y Danzo que tienen el poder para poder cambiar las cosas sin embargo están más para ellos su prioridad son sus intereses si la guerra les servía para lo que ellos querían conseguir la guerra podía seguir no les importaba en realidad lo que le pasaba a las personas de a pie no un poco más les importaban sus propios intereses y no tenían en ese sentido tenían el poder pero no tenían la voluntad de alcanzar la paz de cambiar las cosas entonces este momento en la violencia estructural tenemos a los privilegiados que tienen el poder me refiero a ese poder político social económico que ejercen presión sobre los desfavorecidos a nivel estructural ellos son los que se benefician mientras que los no privilegiados padecen entonces esto se vuelve un punto de quiebre para Nagato porque es como que nuevamente el sistema las circunstancias el mundo les dice nuevamente le quita a su familia de nuevo y le señala que las cosas son de esta manera es un nuevo impedimento no puede cambiar las cosas entonces viene una desilusión y empieza a concebir la idea de que la violencia es inevitable entonces la violencia me refiero en el sentido de cometer estos crímenes porque él después de esto salva a Conan se encarga de mantener a Conan a salvo y luego nuevamente despliega todo su odio y ataca a Hanzo y a sus secuaces en el que Hanzo se escapa pero tenemos entonces la voluntad de cambio versus el poder y la idea de que esa es la única manera de sobrevivir actuando de esta manera entonces como parte de la ideologización de Nagato en la violencia perdón creo que aquí está sí perdón me puse una diapositiva sí la ideologización en la violencia de de Nagato que es este hecho también lo compone el enfrentarse y chocarse con la violencia estructural es clave para el nacimiento de Pein con su ideología en la violencia nuevamente y lo importante aquí es que por ejemplo puede ser que esto le hubiera pasado a un individuo cualquiera sin mayor habilidad o poder como no tener un poder como el Rínegan entonces de repente hubiera quedado allí pero en este caso este individuo luego terminó liderando una guerra revolucionaria que es un poco otra posibilidad en el ciclo bélico de violencia entonces básicamente la violencia estructural le hace dar cuenta a Nagato que es practicar la cultura de la violencia de la guerra es el único camino para sobrevivir ahora quiero retomar un poco la pregunta del inicio ¿qué harías con el odio del mundo? hasta este punto lo que hemos visto es que hay un interés en la ideologización en entender el por qué las personas terminan involucrándose en ciclos bélicos de violencia y hemos identificado bueno yo he identificado de a partir de lo que propone la serie la violencia cultural la guerra y la violencia estructural horizontal y vertical entonces ahora en la última secuencia que analizo la respuesta de Naruto Nagato ya termina de contar su relato de guerra y le pregunta a Naruto ¿qué harías tú con el odio del mundo? yo ya cumplí mi parte del trato ahora tú dame tu respuesta y él le dice entonces voy a romper esa maldición si hay tal cosa como la paz la encontraré y no me rendiré en este momento Nagato recuerda que él cuando era pequeño fue el que dijo estas palabras luego Jiraya las incluye en su novela y es allí donde Naruto las lee y las dice en ese momento las toma como suyas las apoya entonces en este momento Nagato empieza a recordar otro aspecto importante de su vida porque si recordamos en el episodio en el que Naruto le dice a Nagato yo quiero saber no te siento que no te conozco lo suficiente quiero saber más de ti quiero entender un poco y le dice cuéntame un poco que le cuente de su vida pero Nagato inmediatamente dice no te voy a contar la historia de nuestro dolor para él su vida era inmediatamente sinónimo de dolor en realidad no es para menos con todas las experiencias que tuvo pero en este momento se da cuenta que efectivamente no toda su vida fue dolor que hubieron episodios de felicidad con su familia que también la figura de Jiraya que le dio confianza en su momento que fungió como una figura paterna eran también cuestiones que formaban parte de su vida pero a raíz de que se dejó llevar por los efectos invisibles de la violencia lo bloqueó totalmente sin embargo yo me pregunté un poco que quizás era un poco injusto decirle a una persona que no sienta dolor odio deseo de venganza sin embargo Naruto señala un punto interesante más adelante cuando Nagato le pregunta pero como estás tan seguro que luego tú más adelante el dolor o el odio no te van a hacer cambiar de parecer entonces Naruto no dice que él decide que decide creer en lo que Jiraya creía decisión no es una fe ciega no es ya yo voy a creo sin duda no dudo en esto y voy a seguir él decide creer en ese sentido a raíz de lo que le ha experimentado de lo que le ha contado Nagato un poco la serie plantea que hay una conciencia de los obstáculos que hay en el mundo obstáculos sociales que están muy enraizados en el sistema y que van a continuar fallándole al individuo van a continuar fallándole hasta que las cosas cambien entonces si se quiere proponer una paz cultural que la cultura empiece a legitimar la paz como una posibilidad entonces se plantea la importancia de la decisión del individuo finalmente se plantea le dice si es que yo cambio mi decisión si es que opto por otro camino ya no va a ser lo que mi maestro había pensado sino va a ser algo distinto yo ya no sería Naruto o sea y es es un poco ir puede parecer de repente algo muy simple pero es cierto nuestras vidas son unas cadenas de decisiones que nos llevan a un determinado resultado entonces la cadena de decisiones de Pain lo llevó aquí y Naruto propone un camino y seguir una línea distinta decide ir por esa línea tratar de mantener la voluntad de su maestro a pesar de las de las dificultades a las que se pueda enfrentar entonces esa termina siendo un poco la respuesta que él propone y yo destaco aquí el factor Jiraiya o sea a través de la novela a través de su presencia en la vida de Nagato y su presencia en la vida de Naruto es él tenía esta esta esperanza este deseo de cambiar las cosas y lo lo enseñó digamos a través de la y de una suerte de ideologización en la paz a sus dos discípulos y la voluntad que plantea a partir de las palabras de Naruto se plantea que esta va a continuar o sea que él va a mantener esta esta voluntad de de Jiraiya entonces yo un poco me aproximo de nuevo a la pregunta a partir de de los hallazgos de del análisis de de Naruto Shippuden entonces ¿qué es lo que propone la serie? propone un plan específico Naruto propone que hay que creer que la paz es posible ya pero si revisamos narrativamente lo que está planteando el relato de guerra las menciones constantes al a las raíces sociales de la violencia una cualquier o sea podemos bosquejar una posibilidad porque es cierto nunca plantean un plan específico pero señalan algunos puntos importantes una iniciativa para enfrentar los ciclos bélicos de violencia tiene que enfrentarse a la violencia estructural y ello implica que los grupos que tengan poder e influencia mayor poder e influencia para cambiar las cosas tienen que tener la misma voluntad de trabajar en favor de la paz y no solamente para uno para los suyos sino para todos de ahí puede provenir una ola de cambio en el caso se va a tener que enfrentar a las guerras se va a tener que repensar los motivos para los conflictos y buscar nuevas formas de resolverlo que bueno si vamos un poco más adelante es lo que se encuentra detrás un poco de las reuniones de los CAGES pero bueno aquí estamos hablando de nuevo de naciones potencia habría que ver cómo eso se traslada a un nivel de aldeas algo más chico de aldeas menores luego también tendría que enfrentarse a la violencia cultural que justifica la violencia por efectos invisibles de la violencia es decir la violencia justificada en la venganza en el odio y el deseo no la venganza el odio y el dolor básicamente entonces nuevamente habría que repensar lo que las sociedades se entienden por violencia lo que están aceptando como costo y beneficio de ellos repensar eso y también un poco el desafío mismo de crear una paz cultural una alternativa a la violencia cultural y lo pongo ahí como alternativa a violencia cultural porque estamos hablando de un mundo de ninjas un mundo de shinobis es parte de la vida de ellos tanto de los mismos ninjas como de las personas que no son ninjas pero viven en ese contexto entonces es nuevamente es una tarea titánica enorme pero algo básico que es lo que plantea Naruto tiene que haber una determinación de creer en la posibilidad de la paz si tú no crees que la paz es una posibilidad por supuesto que no vas a poder trabajar en favor de ella o con miras a ella se necesita concebirla como una posibilidad trabajar en favor de ella y siguiendo un poco la línea de lo que propone Jiraya considerando el tamaño de esta tarea y la importancia de mantener esa paz cultural si es que se alcanza es que las futuras generaciones mantengan esa determinación y esa voluntad de creer y mantener la paz y por allí iría la respuesta de la serie a que harías con el odio del mundo y eso sería todo muchas gracias aquí una foto de Jiraya y Naruto que representan un poco esta ideologización en la paz no sé si bien muchísimas gracias Alessandra por tu conferencia nos ha encantado la conferencia hemos hecho lo posible digamos hemos hecho digamos un uso poco ortodoxo de compartir la pantalla digamos gracias a la iniciativa y a las recomendaciones de algunos participantes de la iniciativa de quien monitorea también esta conferencia bueno a través de su celular ha ido compartiendo lo que estamos lo que tú acabas de exponer ahora a través del Facebook Live y hay como más de 1200 comentarios lo cual va a ser imposible leer todos estos comentarios y preguntas pero por si acaso luego una vez finalizada esta actividad vamos a grabarlo la grabación la vamos a pasar a YouTube y la vamos a colocar en línea obviamente con la calidad que corresponde la medida que tomamos fue una medida un poco para no poder para no dejar fuera a todos los que querían estar aquí y escucharte bueno nuevamente muchas gracias por la por la exposición yo quisiera pasar unos minutos de yo les pediría para utilizar el chat algunas preguntas concretas específicas ¿sí? para la expositora la conferencista Alessandra Gamarra bueno están aquí primero agradeciéndote ¿sí? muchas gracias a ver aquí hay una pregunta vamos ¿cree que la historia moderna ¿cree que en la historia moderna hubo un hecho tajante para detener el ciclo bélico? bueno han habido iniciativas es que también habría creo que pensar que han habido distintos conceptos de lo que es la paz o sea podemos entender la paz como simplemente ausencia de violencia directa violencia visible o podemos entender la paz como un proyecto más grande que incluye también un poco que abordar la violencia cultural y la violencia estructural entonces yo diría que bueno han habido varios intentos se me ocurren más que intentos específicos se me ocurren pensamientos por ejemplo yo para esta exposición estaba pensando ¿no? que podía ser la paz y es algo que también pensé a partir de mi sustentación y estaba revisando porque me acuerdo que cuando yo puse este trabajo para uno de los Aladas creo que fue para la Alada Internacional en San Marcos un chico me preguntó si la vía de Nagato era válida porque finalmente me dice es un proyecto que está aspirando a una suerte de paz entonces yo me quedé un poco pensando en eso obviamente le dije que yo no consideraba eso porque cualquier iniciativa que ponga en peligro la vida humana para mí no es válida y revisando revisando encontré esta cuestión de esta filosofía de Gandhi sobre la unicidad de los medios y los fines los medios y los fines deben ser buenos por sí mismos tanto los medios como los fines y del mismo modo debe haber cercanía entre ellos es decir no podemos decir vamos a sacrificar a esta generación para que haya una paz futura todos deberíamos aspirar a conseguir la paz o sea experimentar esa paz entonces yo te diría que habría varios intentos pero no me no me lanzo a decir uno específico porque nuevamente creo que hay distintas cada uno de estos ha planteado distintas distintas aproximaciones a lo que es la paz y creo que una cuestión que haya tenido un apoyo tanto de a nivel de la estructura de la cultura eso sí para mí es complejo decir que ha habido una pero me parece por ejemplo que la filosofía de Gandhi es interesante al respecto pero también habría que hablar por ejemplo de cuestiones de igualdad que han planteado otras iniciativas por ejemplo el movimiento de Martín Luterquín en su momento también planteó un concepto interesante pero también tenían sus bemoles entonces todo es un poco así ha habido como que iniciativas diversas y con alcances distintos y sus propias complejidades Díganle Sandra alguien también te hace una pregunta concreta sobre tu planteamiento para la tesis tu trabajo de investigación quieren saber digamos todo lo que implicó tu trabajo de investigación bueno mi trabajo de investigación en general bueno ¿qué implicó? implicó primero esto mucho o sea implicó buscar bastante bibliografía ¿no? porque cuando yo empecé mi investigación no habían tantas fuentes sobre investigaciones sobre anime y manga cuando recién recién empecé pero ahora sí hay bastantes yo considero que con el tiempo ha aumentado mucho más también como han aumentado más investigadores enfocados en el tema entonces fue mucho de buscar bibliografía fue de establecer rigurosamente mi tema de investigación mi hipótesis mis preguntas de ahí el análisis fue un trabajo muy muy complejo ¿no? porque también seleccionar ¿no? qué secuencias elegir de toda la serie ¿no? porque tenemos dos arcos la serie completa tiene 500 capítulos ¿no? y decidirme de los dos arcos específicos de Asalto de Pain ¿no? cuántos capítulos qué secuencias cuánto tiempo también fue bastante exhaustivo yo diría que lo más difícil fue lo de la redacción del análisis porque fue de verdad bastante exhaustivo ¿no? yo traté de estar ahí en todos los detalles y con mi asesora implicó bastante trabajo pero o sea considerando todo lo que ha derivado el trabajo a partir de eso y que yo al principio era simplemente una chica en su casa viendo anime y que luego queriendo hacer un trabajo de investigación y considerando el impacto que ha tenido cuantas personas también conocido que también tienen interés por estudiar anime y manga y que a mí ya me ha llevado también a tomar mi camino de ser investigadora de anime y manga es bueno y de cultura popular asiática ahora también me estoy un poco expandiendo diría que eso ¿no? o sea el trabajo valió la pena perfecto hay una pregunta que proviene de la proyección en facebook ¿cuál sería la función del colectivo dentro del discurso de Payne? del colectivo yo creo que Payne no confía en el colectivo yo creo que Payne cree que primero él se se presenta a sí mismo como un dios a nivel de su poder y a nivel de su nivel o sea su discernimiento de las cosas que están pasando ¿no? entonces él considera que el ser humano o sea está decidiendo mal está haciendo mal o sea el colectivo está actuando mal están inmersos en el odio en el ciclo de violencia entonces la única manera es enseñándoles a la mala poniendo instaurando las guerras y eso a él le da un poder increíble ¿no? o sea él tiene un poder tanto de persuasión como un poder activo mismo ¿no? o sea efectivamente detonar las guerras hacer que las personas un poco tomen conciencia creo que en general muchas de las iniciativas de Akatsuki no solamente la de Navato sino también me refiero a la de Obiti Madara apuntan a que el colectivo o sea el ser humano está mal o los convertimos o los enseñamos a la mala o los convertimos en esclavos o los hacemos dormir para que no no sigan haciendo igual no sigan viviendo así hay una pregunta aquí de nuestro chat dice la existencia de la religión incita la iniciación de la idealización desde que somos pequeños creando conflictos bélicos entre culturas ¿sería correcto eliminar la religión para evitarlo? mira la religión o sea es que depende de cómo entiendas la religión a ver si vemos un poco más profundo o sea las religiones tienen tanto un sistema de creencias bueno hablamos de dogmas pero también hablamos de un cierto tipo de ideología también tienen su propio sistema ético y sus principios morales entonces yo no diría que la religión es el único la única cuestión que ha sido un factor para las guerras o sea yo diría cuando pienso en cuestiones como como temas de otras formas de discriminación por ejemplo puede ser que estén relacionadas con la religión en sí pero también yo creo que es la decisión de las personas porque hay justo lo que planteaba por el tema de la ideología hay personas que son católicas que señalan que son católicas pero no siguen el dogma a rajatabla sino que lo miran a partir de una mirada crítica una mirada actual una mirada a partir de las otras ideologías que comparten los otros grupos a los que pertenecen y el que uno saca no quiere decir que por ejemplo considera a la mujer menos que el hombre o que avale el hecho de que de la violencia de género poniendo un ejemplo que se me ocurre en este momento entonces yo creo que más que pensar en responsabilizar a un sistema de creencias deberíamos responsabilizar a las personas que consideran que esto son también y a las condiciones sociales que hacen que las personas consideren que esto es válido también creo que habría que mirar la figura completa como te digo el que alguien de una religión específica el que alguien sea católico que alguien sea musulmán que alguien sea judío no significa instantáneamente que tenga sea una persona cerrada de mente o que inmediatamente lo ve el mundo blanco y negro y va a actuar de esa manera creo que habría que pensar las cosas más como te digo pensar este tema de la ideología de una manera más flexible y en ese sentido darle la responsabilidad a cada individuo que es la que le corresponde justamente otra de las preguntas que ya en parte has empezado a responder era ¿cómo establecerías tú las correspondencias entre lo que has analizado y descubierto con nuestra situación actual digamos? yo sí bueno más o menos algo de eso ya me lo preguntaron en la sustentación y ahí yo entré como que me está haciendo la pregunta a mí de Nagato me está haciendo la pregunta a mí tendría que responder como Naruto ¿no? repensar la maldición de la paz pero sí yo lo que pensé es que tanto las se puede elaborar iniciativas desde las personas que se encuentran arriba en la estructura las personas que tienen poder influencia ellos podrían plantear una ola de cambio otra ola de cambio podría venir también de la sociedad civil ¿no? de organizaciones colectivos que también pudieran trabajar en esa misma vía y creo que también en la decisión que cada individuo toma en su día a día ¿no? y me refiero a la ideologización de la paz algo tan simple como enseñarle a tu hijo a tu hermano menor que estas cosas son esto es lo que es correcto esto no es correcto que la violencia no se debe aplicar no debemos caer en el odio estas cuestiones ¿no? porque ya ahí se generan pequeños cambios que luego estos individuos terminan saliendo a la sociedad y también proponiendo cambios es cierto con el nivel de influencia mayor o menor dependiendo de qué individuo estamos hablando ¿no? puede ser un presidente de una nación potencia o puede ser una persona de a pie pero allí se generan pequeñas posibilidades entonces yo trasladaría un poco eso ¿no? y mantenernos o sea no dejar de lado la idea de que la paz es posible ¿no? para justamente trabajar en favor de ella ¿no? yo iría por eso fue básicamente un poco lo que respondí ese día muy bien aquí también te dicen ¿qué opinas de la utopía de Madara? sería una opción para encontrar la paz y te felicitan por la tesis también ah gracias por las felicitaciones o sea un poco lo que planteaba con el tema de o sea Magato no confía en el colectivo señala que el ser humano no aprende sus errores por eso hay que enseñarle a la mala cómo es la guerra en el caso de Madara con el plan si no me equivoco ay no me acuerdo el nombre específico pero bueno si es el Sukuyomi infinito pero tenía un plan esto del plan de luna creo que se llamaba y ahí bueno Madara también había perdido total la fe en el ser humano él señalaba básicamente que tenían que dormir que tenían el ser humano estaba destruyendo el mundo se estaban destruyendo entre ellos no había esperanza para ellos entonces tenían que dormir ¿no? y o sea la utopía allí estamos hablando de que al no haber hombre no habría crímenes o sea no habría violencia pero digamos allí ¿qué tipo de sociedad tendríamos? no tendríamos sociedad tendríamos un montón de cuerpos durmiendo en el árbol y soñando algún mundo ideal que nunca existe en la realidad pero ¿quiénes caminarían en el mundo realmente? o sea Madara solo y los Zetsus o sea no sé yo creo que eso no o sea ¿qué tipo de sociedad estamos hablando allí? ¿no? y ¿quién se beneficiaría de ella? o sea como te digo no me parece que sea una 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 posibilidad ¿no? o sea como te digo son un montón de personas durmiendo le quitas al hombre de la ecuación y ya liberas la violencia eso sería nuevamente plegarse a la idea de que el hombre es casi sinónimo de violencia que es inherentemente violento que tenemos que eliminarlo de todas maneras de la ecuación porque si no no cesa la violencia cuando en realidad tú tienes personas como Nagato Pain pero tienes personas como Naruto tienes personas como Jiraya tienes personas como el señor que atiende en el restaurante de ramen que le gusta comer a Naruto que él no es soldado y es una persona que vive en paz entonces y tampoco es que recurra a la violencia entonces tienes todos estos tipos de personas eliminar al hombre no va a solucionar el problema sino que lo que lo que pasa es que es una tarea muy difícil es meter las manos en algo muy complejo y implica la suma de una serie de circunstancias voluntades que si no se concretan y no están como que en la misma dirección puede haber problemas y pueden haber dificultades pero está ahí lo que pasa es que falta la voluntad falta que la voluntad se convierta en realidad un poco el ideal se haga real un poco aquí hay una pregunta que viene de Facebook Hitachi sacrificó la vida de su clan su familia su amigo el amor de su hermano y su honor como Shinobi en su caso ¿estuvo mal su sacrificio en busca de la paz? Ay Hitachi ya mira sobre Hitachi es que Hitachi es un caso muy complejo es un personaje que al principio se le presenta como un villano en manera muy similar a la de Pain pero luego un poco se relata que es a raíz del trauma que él sufre en la guerra que decide trabajar con todo lo que puede para poder evitarla entonces lo que hace es cuando ve la posibilidad de una guerra civil en su en su aldea decide matar a todo su clan que son los que pensaban iniciar esta guerra para detenerla pero tengamos un poco ahí en cuenta que Hitachi toma esa decisión como parte del trato o sea le dicen que puede vivir Sasuke a cambio de que mate a toda su familia Sasuke su hermano salvar a su hermano menor matando a todo su clan yo creo que Hitachi yo no apoyo el acto de Hitachi o sea por más que simpatice con su dolor por más que simpatice con el amor hacia su hermano por más que simpatice con que en el fondo y eso es algo que plantean en muchos momentos de la serie que es que él pensaba como Hokage o pensaba en el bien de su aldea antes que en su propio en el bien de sus padres en esa escena es súper terrible cuando sus padres le dicen ya tomaste una decisión entonces hazlo cuando estaba a punto de matarlos entonces yo creo que como le señalaba cualquier medio que ponga el riesgo la vida esa es la vida humana que implique atentar contra ella a mí no me parece válido no me parece correcto pero es interesante que por ejemplo él le deja esta voluntad a Sasuke más allá de lo que Sasuke hace en algún momento finalmente Sasuke también termina ahora pues no considerando luego lo que pasa en Boruto también y él un poco también fue como un elemento importante para mantener la paz en su en su tiempo entonces yo como te diría no lo avalo simpatizo con su dolor sí simpatizo con el amor a su hermano pero no considero que ese sea el proceder nuevamente es ir a matar a las personas para solucionar los problemas hay dos preguntas que las voy a tratar de unir primero ¿por qué Hiraya no pudo encontrar una respuesta para acabar con el odio en el mundo teniendo más experiencia que Naruto y Nagato y la pregunta que le complementes la primera novela de Hiraya es clave para la resolución del conflicto en ese sentido ¿es relevante el plano metatextual metadiscursivo cuando Naruto hace referencia a una representación la novela de Hiraya dentro de otra representación sea el manga o el anime el manga o el anime ya a ver la primera pregunta ¿por qué Hiraya no pudo? es que en la época la época de Hiraya era distinta o sea Hiraya creció ya en las guerras mismas o sea en la primera él sobre todo peleó claro pero en la segunda en la en la en la segunda guerra mundial ninja y y la tercera bueno pelearon sobre todo su discípulo ¿no? Minato pero eran otros o sea estábamos hablando de que cuando Naruto plantea un cambio y el cambio en algún momento en algún punto llega a tener un nivel de éxito es porque él además de que Naruto tiene un tiene un una digamos ya esto de repente es más algo de personaje un carisma para poder entender a las personas a partir de su dolor ¿no? sobre todo porque él ha conocido muy de cerca muchas cuestiones temas de rechazo y luego ¿no? con lo de Hiraya también el dolor de la pérdida de un ser querido de una figura paterna entonces eso le da a él un cierto eco para hablar ¿no? de las de las cosas pero también siento que en el momento en que Naruto llega como te digo a tener cierto éxito es porque se conjugan otras circunstancias ¿no? Entra por ejemplo la figura de Gaara como un joven Kage que piensa distinto a todos los viejos a todos los tipos bueno de la vieja escuela que mantienen estos odios y estos rencores de guerras pasadas ¿no? Pero entra Gaara con una mentalidad distinta de la generación de Naruto ¿no? Yo también he sentido el dolor igual que él y yo también como él siendo mi amigo mantengo esa idea de la paz ¿no? Ahí ya hay una cuestión diferente después más adelante también la mentalidad del mismo Konoha cambia por las acciones de Naruto Naruto es visto como un héroe alcanza una cierta posibilidad de poder y también empieza a cambiar las cosas desde arriba ¿no? Y toda la generación de Naruto en realidad también se va empapando de lo de él ¿no? Encontramos a figuras como Shikamaru que también es una figura a nivel de estrategia muy bueno pero que sigue la ideología de la paz de Jirai y Naruto entonces había toda una serie de circunstancias que van sumando a la voluntad que ya de por sí la voluntad de Jirai que trasladaba a Naruto entonces en la época de Jirai era complejo porque estaban como estos kaves de la vieja escuela ¿no? que tenían muy en mente la discordia entre todos y sobre todo la idea de que era imposible que la situación fuera de otra manera Onoki escuchar a Onoki que es el más viejito de todos estos era como que el mundo está terrible y no va a solucionarse jamás y este niño este joven que está hablando no conoce nada del mundo entonces viene como que un cambio generacional que es importante que no estaba en la época de Jirai y ahora sobre lo segundo sobre lo metatextual sí efectivamente yo analicé eso bueno no sé si a esto te estarás refiriendo pero yo analicé por ejemplo que cuando 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 Nagato recuerda las palabras que él dijo cuando era chico y empieza a recordar y se imagina a sí mismo bueno recuerda de niño cuando él llega después de que Jirai se va y encuentra la novela y la lee y él se imagina a sí mismo como el héroe de la novela yo postulé en mi análisis que era ese era el ideal porque si analizamos esa secuencia que se da en el libro en la que Nagato se imagina como el héroe y pelea contra este ninja enemigo que tiene todas las características de ser un ninja de con hoja si no me equivoco cuando lo golpea nunca hay sangre nunca hay sangre y él nunca duda de que no yo voy a mantener la justicia incluso el ninja le dice ¿de qué te sirve matarme a mí si luego va a venir otro ninja igual a atacar tu aldea? y él le dice no y repite las palabras ese es el ideal pero por más que Naruto efectivamente sigue en el mundo bueno real de la ficción sigue la ideología de Jirai de la paz él odia a Nagato y duda sobre la posibilidad de que el proyecto inicialmente de Jirai tenga asidero en la realidad o sea y cuando golpea a Nagato y él mismo se golpea hay sangre hay 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 bruses entonces es ahí esto sirve como una comparación no está el ideal pero está la realidad que en alguna medida tiene alguna similitud hay cosas que se trasladan pero no todo porque la realidad es compleja tenemos todos estos aspectos que he venido mencionando a nivel de sistema a nivel de sociedad que terminan haciendo mostrando la realidad tal cual es los seres humanos no podemos quitarnos el corazón y negarnos los sentimientos y estos sentimientos terminan negando nuestras acciones y el que sintamos odio en algún momento deseo de venganza no quita que se puedan tener buenas intenciones o buenos deseos que es lo que plantea Naruto eso es bien paja por ejemplo que es algo bien interesante que es el héroe no es 100% bueno puede albergar sentimientos malos y eso lo hace más compleja la situación y más rica para analizar discursivamente muy bien acá hay otra pregunta dice sin embargo ¿qué sucede cuando la violencia se desdibuja como tal? un poco como lo que señala Anna Harem en la banalidad del mal sobre el juicio de Eichmann en donde aquellos que ejercen la violencia o el mal propiamente tal lo entienden como seguir el deber digo ¿cómo se podría romper el ciclo de la violencia cuando no se comprende esta como algo negativo sino como el cumplimiento del deber? bueno a ver traslado esa idea del cumplimiento del deber a un poco al ámbito militar ¿no? que es donde por ejemplo se hace esta idea ¿no? sí yo es que nuevamente pues ahí es como lo señalaba no es que el ser humano haya nacido inherentemente violento sino que a partir de su ideologización es que ha significado de esta manera la violencia entonces allí la idea es tratar de indagar ¿no? un poco lo que propondría la serie es tratar de indagar en qué momento este individuo empezó a pensar de esta manera o este grupo social empezó a pensar de esta manera y cómo mostrarles una alternativa ¿no? o sea que la violencia genera estas consecuencias ¿no? y que hay una posibilidad de vivir en el mundo sin necesidad sobre todo ¿no? si es que alguien piensa que la violencia es el deber pudiendo o sea tratar de desarrollar el juicio crítico o el juicio moral ¿no? saber que por más que venga la orden uno puede discernir ¿no? que es por ejemplo trasladándola a Naruto ¿no? en la academia antes por ejemplo lo que señalaba Kakashi el cumplimiento de la de la misión es lo más importante los que no cumplen son basura lo decía o sea los que no actúan como siguiendo la orden militar son basura pero llega Obito y plantea algo distinto si dejas morir si dejas morir a tu camarada es ahí donde eres basura entonces es cuestión de plantear un escenario distinto a estas personas ¿no? y sobre todo desarrollar el juicio crítico que es lo que plantea por ejemplo Kakashi cuando se vuelve maestro varios de la generación de Kakashi Asuma Kurenai Gai Sensei todos ellos empiezan a entrar a la academia con otra mentalidad nuevamente otras circunstancias otra generación y empiezan a enseñar a sus alumnos a en cada caso discernir si es el deber o no y por ejemplo el caso del arco del país de las olas si no me equivoco la historia de Sabus e Haku también va por ahí los primeros arcos de Naruto entonces es eso es un poco abrirle los ojos al soldado que piensa que el deber es la violencia y desde la ideologización desde la academia enseñarle que la idea del discernir te pregunta ¿qué diferencia se encuentra en tanto al ciclo bélico de la cuarta guerra ninja a Boruto ¿se rompe con la violencia estructural de una saga a otra? violencia estructural a ver el caso de Boruto es a mí me parece interesante el anime seguirle gente que lo ha criticado bastante pero a mí me parece interesante porque podemos ver efectivamente el resultado y es cierto el manga también lo trata pero hay algunas cuestiones que no les da tanto desarrollo pero por ejemplo la figura de Ao por ejemplo en el manga es este ninja me parece que es el de la niebla si no me equivoco si no estoy hablando mal que terminó la cuarta guerra ninja y él podría haberse plegado en esta idea de la paz pero ¿qué hace que hace Ao? él deserta prácticamente de su aldea y sigue como que conspirando esta idea para mantener la posibilidad de conflicto porque un poco ha quedado decepcionado de este final es eso la paz se consigue pero para algunos no es tal paz no está por ejemplo el caso de Ao está por ejemplo en el anime de Boruto hay un arco en el que se viajan a la aldea de la niebla claro y encontramos a todos estos chicos de la generación de Boruto que intentan revelarse un poco porque lo que se ha hecho en la aldea de la niebla es tratar de tapar todos estos monumentos que antes eran utilizados para ensalzar el elemento más sanguinario y violento de la aldea y eso es algo complejo porque ahí lo que estás haciendo es un poco tapando los errores pero cuánto verdaderamente estás enfrentando eso es lo que muchas sociedades de posguerra tanto de guerra civil como de guerras que implican a distintas naciones se tienen que enfrentar ¿no? ¿cómo hacemos para incluso aquí mismo ¿no? ¿cómo nos enfrentamos al reconocimiento de los sentimientos de aquellos que no han quedado conformes con la paz? o sea porque han muerto sus familiares o sea el dinero no termina reparando el tema emocional ni sentimental ¿no? y eso es algo que justo Johan Galton plantea ¿no? que como es difícil reparar los sentimientos de la gente es casi imposible es posible ¿no? ¿cómo se aproxima a esa situación? ¿cómo ayudar en este proceso de sanación y de reconocimiento ¿no? creo que en Naruto también se aborda esa complejidad digo en Boruto ¿no? y tanto en el manga como en el anime ¿no? pero ya también ahora sobre todo en el manga justo antes de la exposición leí el capítulo que se estrenó ayer en Manga Plus de Boruto del manga y bueno no quiero espoilear a nadie pero ya o sea ahí ya es como que ya está entrando el factor extraterrestre ¿no? de un poco de Kaguya ¿no? y de los Otsutsuki ¿no? entonces ya ahí estamos hablando de otra cuestión ya no estamos hablando de los dilemas de los seres humanos ¿no? creo que ahí ya hay otra complejidad a considerar pero yo diría que el modelo ha demostrado tanto sus aciertos como sus imperfecciones y eso es algo que es interesante de ver tanto en la serie como en el manga sí mira voy a condensar porque me llama la atención que muchísimas muchísimas en realidad hay como 200 preguntas y comentarios pero muchas muchas por las que veo aquí te preguntan te han preguntado por la correspondencia o sea al parecer hay mucho interés de cómo es ese mundo que has investigado puede establecer correspondencia con la nuestra y luego lo conjugo con otras preguntas que te piden a ti qué opinas sobre aplicar esas ideologías esos sistemas de vida en la actualidad o sea por ejemplo alguien pregunta ¿es necesario como una revolución ir hacia la violencia para luego obtener la paz? obviamente yo tengo una respuesta pero me gustaría saberla tuya bueno sobre si hay una correspondencia o sea el hecho de que yo haya podido aplicar conceptos que tienen su base en investigaciones en conflictos armados reales implica que sí incluso hay muchos elementos históricos del mismo Japón de la misma experiencia japonesa en Naruto Shippuden entonces sí hay una correspondencia del dilema de la violencia cultural o sea como les digo pensemos en la violencia de de género como la sociedad en ciertas sociedades en ciertos grupos se termina justificando la violencia a partir de ciertos elementos culturales lo mismo en el caso de la violencia estructural los países efectivamente países de potencia siguen peleando sus guerras en otras naciones lejanas ya sea brindando armamento a otras naciones para que ahí se den los conflictos o simplemente en naciones menores o a través de otros sistemas pienso por ejemplo en las explotaciones laborales es otra manera de violencia que también se justifica entonces sí hay y también claro no hay guerras en nuestro entorno tan cercano y guerras entre comillas porque hay como que tensiones y conflictos pero guerras guerras en el sentido guerra mundial no hay pero hay conflictos en otras zonas que están más o menos cercanas a la nuestra y se están dando entonces sí hay una correspondencia y sobre si yo creo que debería haber una revolución que deberíamos a la violencia y de ahí eso nos va a llevar a la paz nuevamente aquí lo que antes que recurrir a la violencia tenemos que cuestionarnos o sea es como o sea es más o menos eso es lo que plantea la serie y que yo también en ese sentido de repente me pondré un poco idealista pero nuevamente si no consideramos el ideal como una posibilidad no podemos trabajar con miras a convertirlo en una realidad en un futuro entonces la serie lo señala hay que repensar el tema de la violencia cómo lo significan y lo construyen los individuos y cómo eso termina justificando ideologías y luego justifican actos violentos que afectan a inocentes o en general terminan atentando contra la vida humana como tal entonces yo pienso que ese no es el camino el camino es que una vez se saque ese chip de que el ser humano tiene que recurrir a la violencia para resolver sus conflictos y recordemos que también somos seres racionales y que nos podemos sentar a conversar como lo hacen los CAES en las reuniones de los 5 CAES y se ponen a conversar de las posibilidades de los conflictos que existen de las cosas que los afectan a todos pero yo creo que también falta un sentido de bien común creo que eso es algo que también se ha perdido en el sentido de recordar ya no solamente me importa la gente de mi país o no solamente me importa los de mi sector social sino buscar una propuesta que nos incluya a todos yo iría por ahí bien bueno yo sé que la verdad va a ser imposible leer todas las preguntas y comentarios te felicitan quiero transmitir que te felicitan por la conferencia te felicitan nosotros también por la tesis que ha realizado muchos están preguntando cómo pueden acceder a tu tesis me imagino que a través de la biblioteca PUC ¿no? sí está en el repositorio de tesis PUC ahí está mi tesis completa digitalizada ¿no? para que la puedan revisar yo creo que eso es lo principal bueno ya en realidad estamos normalmente incluso hemos excedido los tiempos que solemos tener para las conferencias todo ha sido excepcional para el desarrollo de esta conferencia quiero agradecerte especialmente a ti Alessandra por el tiempo que nos has dedicado para la conferencia para la pregunta yo quizá tengo una pregunta de cierre porque creo que puede interesar a los demás a los que quisieran investigar seguramente se estarán preguntando Alessandra ¿qué otros campos inmediatos falta para investigar sobre el anime vinculado con la cultura contemporánea? bueno ¿qué campos? bueno hay una infinidad de campos o sea está anime manga y género yo me pliego más por el tema de guerra y anime shonen está o sea si lo pensamos en nivel de demografías está shoujo shonen yosei seinen si lo pensamos en nivel está el anime el manga está la cultura de fans también como los fans también terminan luego siendo prosumers o como leen los productos se puede estudiar también el tema audiovisual el tema de análisis de cómic también en el manga también hay el campo de los estudios bueno ya señalé los estudios de género los estudios de la violencia también que hay también fuertes estudios también sobre elementos culturales en el anime manga temas de religión temas de historia es bueno de mitología también hay varias personas compañeros de investigación que también han apuntado por ahí temas también de estudios de industria y la industria del anime en manga es muy interesante ahondar sobre todo porque se están viendo tantos cambios ahora que el tema de la globalización en el anime se ha vuelto una marca prácticamente eso también desde el punto de vista publicitario por supuesto el media mix es otro fenómeno que es súper interesante entonces hay campos infinitos creo que lo que falta un poco es más apertura de repente de la academia un poco aquí nosotros estamos haciendo fuerza para que vayan tomándose un poco más en serio los estudios de cultura popular y creo que por ahí también podría ir la cosa que las personas tengan en cuenta que es posible que estudiar la cultura popular es algo interesante que puede enriquecer el debate hacernos ver distintos aspectos de la sociedad retroalimentarnos entre todos y creo que por allí iría un poco la cuestión y que es una cuestión también bastante autodidacta porque no es que hayan cursos ya querríamos nosotros estamos también rogando que salga una maestría de estudios de anime y manga específicamente o de cultura popular asiática ¿por qué no? entonces pero a este punto somos personas a varios investigadores o grupos de investigación que también estábamos estudiando en educarnos nosotros mismos en compartiendo experiencias porque uno sabe una cosa otro sabe otra cosa y terminas enterándote de mundos nuevos e interesantes entonces iría por ahí bueno como te dije al principio de la conferencia que queremos comprometer a ti para que nos des un curso en el centro de estudios orientales que es genial para la cultura popular asiática ya estoy seguro que aquí tendrías alumnos potenciales en el chat ya han compartido la tesis y al enlace de tu tesis ya se han encargado aquí los mismos participantes en difundirla y están agradecidos por todo ello bien nuevamente muchísimas gracias a todos los participantes aquí les ando un segundo vamos a lo que solemos hacer en la fotografía de familia si quieren encenden sus cámaras los que deseen pueden encender sus cámaras 3, 2, 1 esperen un segundo porque como son tantos quiero hacer varias varias capturas paso a la siguiente sala ya está 3, 2, 1 muy bien esperen un segundo para poderlos tener registrados siguiente sala 3, 2, 1 un segundo un segundo un segundo y ahora otra aquí otra sabes que hay como como 7 como 7 salas bueno solamente creo que con algunas con todas las posibles bueno ya listo entonces nuevamente no muchísimas gracias muchísimas gracias a ti déjame volver a la primera a la sala 1 para poder verte ya perfecto bien vamos a tener talleres vamos a tener cursos hay un aplauso virtual para ti Alessandra de verdad que muchísimas gracias veo aquí a muchos participantes interesante porque hay participantes peruanos argentinos mexicanos colombianos de muchos de muchos lugares no solamente de Lima del país lo cual significa lo que todavía he mencionado es cierto es decir desde la academia creo que si es importante decirles también a los jóvenes que es verdad que no es tan fácil pero se pueden crear estos espacios para la cultura popular asiática pero los primeros que tienen que creer en la posibilidad de investigar son los propios jóvenes son ustedes mismos porque eso eso es fundamental y de hecho desde la academia en este caso desde la universidad católica desde nuestro espacio en el centro de estudios orientales también vamos en la medida posible a abrir estos espacios de lo que hemos venido haciendo y y lo vamos a incentivar todavía mucho más bueno gracias a todos gracias gracias Alessandra gracias al CEO por la invitación y por abrir este espacio de todas maneras ha sido lo máximo y para los que ya he criticado mucho Itachi pero Itachi es mi personaje uno de mis personajes favoritos pero sí no avalo su su método solamente quería decir eso y también bueno que si les interesa luego va a haber una ponencia sobre Shingeki no Kyojin más adelante donde yo también voy a estar participando si les interesa verlo de repente luego podemos compartir de repente el anuncio pero eso es y gracias nuevamente a Ricardo por invitarme y a todos los que están conectados todos los que comparten el amor por la serie y por la investigación muy bien gracias entonces vamos a cortar la grabación para que podamos luego listo a ver bueno nos vemos entonces hasta luego hasta luego salve a todos cuídense gracias muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes cuídense muchas gracias los dos desde México gracias salve Itachi salve Itachi gracias gracias saludos desde Colombia gracias